Da más visión Deportes, noticias, actualidad, familia, comunidad, da más visión, la imagen de nuestra Huasteca. Muy buenos días. Cuando son las 7 con 3 minutos de este viernes, primer viernes del mes de noviembre, pues enviamos un cordial saludo a nuestro director general que se encuentra en la capital del estado haciendo algunas actividades propias de su trabajo, pero en particular queremos enviarle un cordial saludo a todos ustedes que nos distinguen con su preferencia, con su atención, algunos a través de las plataformas de Tamas Visión, otros pues de forma directa, desmañanándose y qué decir en las repeticiones de estos programas de Tamas Visión donde pues por fortuna tenemos la oportunidad de establecer un contacto directo con cada uno de ustedes y por eso queremos decirles que les enviamos un cordial saludo desde los estudios de Tamas Visión ubicados aquí en Morelos, número 6, en el populoso barrio del Carmen y desde Tamas Unchal, tierra de la gobernadora, la legendaria Tomillagua, nuestra generosa espiga de maíz y lugar de reencuentro de los antiguos caminos y los caudalosos ríos y pues en esta mañana tan sabrosa, tan agradable, queremos hacer memoria de lo que está sucediendo aquí en nuestra región en estos días hemos tenido la gran fiesta de los huastecos Tamas Visión ha estado muy pendiente en transmitir cada una de las actividades que se han realizado en esta, que ya se debe transformar en una ruta chantolera para tener acceso a todas las expresiones de ese gran patrimonio cultural que se alberga aquí en la Huasteca y que se traduce en colorido, en memoria, en cultura viva, tal como debe ser y que forma parte de nuestra idiosincrasia pero antes que otra cosa quiero saludar aquí a mi amigo, compañero, el heraldo de la generación X a don Luis Ávila, buenos días Luis Buenos días, buenos días, Tavo, sí, reiterar el saludo para nuestro director Vitalicio que anda ya en sus funciones propias como director de este canal y bueno, saludar ciertamente a toda la gente que nos sigue a través de las diferentes vías a través de TV Cable, Tamas Unchale, por supuesto a la gente que nos sigue a través de la plataforma bueno, ya prontamente dejará de ser Facebook, ahora será meta tendremos que acostumbrarnos a este nuevo término que ya de hecho ya la imagen de esta plataforma está cambiando ya aparece como meta, pero bueno, es parte de la evolución la evolución comunicativa que vamos a estar inmersos y que bueno, habrá que acostumbrarse a ese nuevo término saludar con mucho gusto, por supuesto, a toda la gente que nos ve y nos sigue a través de esta señal en barrios y colonias de Tamas Unchale por supuesto a la gente de las delegaciones de Chapulhuacanito y Tamán muy especial allá la gente de Chapulhuacanito que todavía el día de ayer estaban de fiesta recordemos que una vez que concluyen las fechas grandes del Chantolo pues viene esta etapa del destape de máscaras y que pues también se convierte en un baile, en una fiesta completamente en cada uno de los barrios que hacen esta festividad y que bueno, todavía ayer, ayer se estaba realizando el destape en uno de los barrios y que cada uno de ellos está realmente, me llamó la atención la emoción con la que en este año se vivió el Chantolo después de un año de inactividad prácticamente en la cuestión de manera pública por así decirlo, porque sabemos que de manera interna, ahí de casa, en los barrios se siguió celebrando, es una cuestión tradicional que no se puede detener y que bueno, ahora con esta nueva situación en la que estamos pues bueno, nuevamente regresan estos populosos bailes y en este destape de máscaras de verdad muy interesante ya culminando con toda esta fiesta Chantolera e incluso ayer también veíamos allá en Ciudad Valles un concurso de huehues, como le llaman ellos y que también tuvo mucho auge mucha afluencia de visitantes todavía ayer, con la gente ahí de Ciudad Valles un lleno impresionante eso nos refleja que la fiesta de Chantolo es una fiesta que hace el pueblo, una fiesta que los pocos días que tiene realmente no bastan para disfrutar de todos estos rasgos estas cuestiones que se dan durante estos días y que sin duda alguna el Chantolo tiene mucho arraigo y que bueno, incluso ayer bueno, sentimos un poco de nostalgia cuando veíamos imágenes aquí de Tamazunchale ya del Departamento de Recursos Materiales que estaba recogiendo ya las figuras quitando los altares y no, y remembramos todos estos días de fiesta y de cuánta gente estuvo presente aquí y bueno, que de esta forma inmediata ya se hayan quitado todos estos ornamentos pues sí, atrae la nostalgia de esperar, dicen los varios ahí faltan 362 días ya nada más para el Chantolo que es cuestión de esperarse el próximo año esperamos que realmente esto sea otra fiesta seguramente así lo será y por lo pronto pues ya en poco tiempo hay que irse preparando para la cuestión de sembrina que también ya seguramente la gente espera con muchas ansias por esta cuestión de estar nuevamente y tener la oportunidad de esta convivencia esencial en esta nueva normalidad así es que habrá que esperar habrá que ver y bueno, por lo pronto seguir emocionados con todos estos ecos que se han dado del Chantolo en toda la región huasteca y que sin duda hoy es el momento hoy es el día en el que se habla del Chantolo no solamente aquí en la huasteca sino en todo el estado y a nivel nacional por esta promoción que se le hizo por parte del gobierno del estado así es que contentos por los resultados en la fiesta del Chantolo Otavo muy bien Luis fíjate que finalmente pues entre incrédulos y entre entusiasmados pues se abrieron las puertas fue la gran apertura a través de ese semáforo verde que nos dio la oportunidad primero de salir un poco del aislamiento en que se encuentra uno pero pues guardando las medidas sanitarias los protocolos de salud pero vimos la actividad ya plena ahí en el centro en los centros históricos y en los municipios y definitivamente nosotros no estamos no hemos sido creados para estar confinados en ningún espacio y que decir de la oportunidad de activar la economía de volver a nuestra rutina de fortalecimiento municipal en materia de que cada quien en sus actividades y en su trabajo y no estar nada más con el Jesús en la boca esperando a ver a qué horas el el COVID nos hace otra más de sus víctimas y en esa convocatoria pues tuvimos muchos eventos afortunados porque hemos dicho que el chantolo pues es un ejercicio más que nada de la memoria y de y de la preservación y el respeto de nuestros antepasados pues sí quiero enviar un cordial saludo a la gente de Tamán allá del Pozo Encantado muy entusiasmados ellos ahí con sus nuevas autoridades a la maestra Liduvina su calidad de delegada y qué decir de la hospitalidad tradicional de los vecinos se despacharon en grande definitivamente yo creo que Tamán está levantando la mano en el ámbito de esa presencia histórica que ha tenido desde siempre y sí quiero enviarle el saludo ahí a Carlitos que siempre nos está viendo sin mayores preámbulos allá la familia de Freddy Saldaña hombre de los Saldaña que ahí están muy atentos a lo que pasa y la atención a la gente que llega y por supuesto allá mi hermana Lalia a Javier que vino de Estados Unidos para hacer su este pues su ritual su ceremonial ahí de pase de lista ahí con con sus familias y sus ancestros y creo que todo en todos los municipios y en todas las comunidades hay gente que vino con toda la intención del mundo para reencontrarse más que con sus seres queridos este presenciales también con ese ejercicio de la memoria y del corazón que significa recordar a nuestros antepasados y nuestros orígenes y en ese recordar Luis pues andábamos ahí yo me fui muy temprano ahora en la fiesta de Chantolo levanté muy temprano y andaban ya acomodando algunas imágenes ahí vía Maricruz muy entusiasmada a través de una exposición fotográfica que se hizo del Chantolo yo lamenté que no se hubiera algunas de tus imágenes porque sabemos que tú eres uno de los promotores en ese sentido pero no en el aspecto académico o la fotografía como testimonio rimbombante de excelsitudes sino en lo que es el Chantolo como tradición el del pueblo el de los aspectos que luego a veces no son vistos porque hablan del Chantolo profundo de lo que realmente se vive en las comunidades sin embargo pues un ejercicio muy interesante vimos un trabajo muy bien elaborado ahí con esa galería de la exposición fotográfica y pues nos deja un buen sabor en el sentido de que se abren espacios para nuevas vertientes de expresión artística y cultural como es la fotografía aquí eran varios testimoniales mira aquí podemos ver algunas imágenes no sé si tuviste oportunidad de ver esta exposición pero abre el debate en torno a la necesidad de tener ya una galería profeso aquí este donde la gente pueda completar esa memoria que por fortuna vive y persiste entre la ciudadanía pero que finalmente está capturada también en esto que es el milagro de capturar los instantes lo efímero de los instantes a través de una imagen como la que pudimos ver aquí en en el centro histórico de Tamás Uchale ¿qué te pareció la la esta exposición fotográfica desde el punto de vista estético y también como gustoso promotor y este y activista del Chantolo Luis mira Tavo sí tuve oportunidad de verla por supuesto estaba dentro de las actividades programadas del Chantolo en Tamás Uchale digo no tenía en la programación realmente de qué se iba a tratar la exposición nada más estaba marcado como una exposición chantolera yo personalmente me imaginaba otro tipo de imágenes ya cuando las vi expuestas pues vi que sí son trabajos de fotógrafos de aquí del municipio eso es muy bueno y que vimos las imágenes con un significado especial hay que reconocer y como bien lo mencionas estas fotografías pues son trabajadas no son una cuestión natural son fotografías trabajadas con modelos con manejo de luz todas las situaciones para que que utilizan hoy en día los fotógrafos profesionales para tener un resultado como los que vimos en las imágenes que a mucha gente le gustó le gustó ver este tipo de cuestiones estéticas muy bonitas en el sentido del trabajo que tienen obviamente el tema del chantolo y que hay que reconocer que estas imágenes pues son el punto de vista particular de los artistas aquí no están representando ellos algo totalmente natural es el punto de vista en el como ellos contemplan el chantolo en este caso bueno la temática del chantolo y habrá que reconocer también que hubo puntos de que opinaban diferente no gente que opinaba diferente sobre todo porque al parecer este año se dio mucho este tipo de trabajo se le dio mucha proyección a este tipo de imágenes y que en ese sentido también habrá que reconocer como bien lo mencionas que este es un trabajo que está trabajado precisamente que está enfocado y realizado para hacer una exposición de este tipo mas no es el chantolo tradicional no es el chantolo que quizás muchas veces pudiera dársele mayor cabida al chantolo autóctono en la región quizás porque hay que reconocer que en este afán de promover el chantolo de resaltarlo de diferentes perspectivas vimos promoción de este tipo de imágenes que bueno la idea es promover que la gente venga y conozca el chantolo como se vive de manera natural de manera particular en esta región y que bueno ciertamente al venir a estos lugares no solamente a Tamazunchale me refiero a todos los lugares donde vimos este tipo de imágenes pues la gente no se va a encontrar este tipo de situaciones aquí la gente viene ve las comparsas ve a la gente en las comunidades ve a la gente vendiendo flores yo creo que eso es lo que principalmente debería rescatarse y promoverse esta parte como ejercicio como cada uno de estos artistas gráficos es muy bueno sí lo reconozco porque tiene detalles estéticos y composición muy bonita sobre todo la cuestión de los colores y este drama que le dieron a cada una de las imágenes las texturas están muy bien realizadas sin embargo hay que reconocer que es una actividad como muchas que la ciudadanía hoy quieren participar en este caso desde el enfoque de la fotografía y que resulta ser unos temas bastante interesantes pero te digo este tipo de imágenes lo vimos ahora no solamente en Tamazunchale lo vimos en San Martín lo vimos acá en Matlapa lo vimos creo que por allá en Tanqueán y que no representan en sí el chantolo tradicional como tal y que sería bueno ver imágenes por ejemplo como esta del Comanche que sí son ciertamente imágenes imágenes naturales parte del movimiento que se da dentro de las festividades y que habría de destacar esas imágenes que se dan en estos concursos por ejemplo en las presentaciones de las comparsas porque ahí si ves la naturalidad del momento es captar precisamente ese momento idóneo ese momento que se da con el juego de luz natural con los movimientos que tienen los danzantes en este caso la gente vendiendo la flor en las comunidades haciendo partícipe de sus rituales creo que eso tendría gran cabida y sobre todo para que los turistas realmente puedan contemplar y que al momento de dársele a estas imágenes proyección pues los turistas la gente que nos ve de fuera pues analicen esta situación y que realmente sean ellos contagiados de este ambiente lubre que tiene el chantolo y que a través de la imagen se puede trabajar muy bien te digo lo que pude contemplar por parte de esta respuesta de la gente fue esa situación que las imágenes muy bonitas tenían un atractivo especial un simbolismo bastante interesante pero que aún pero que en su enfoque de la ciudadanía pues si esperaban ver algo más más natural más representativo de esta localidad sin embargo te digo pues está muy bien porque es la perspectiva del fotógrafo es la perspectiva del artista que nos muestra su forma de ver el chantolo la cosmovisión que también tienen acerca de toda esta de esta tradición y que bueno principalmente pues es esta conjugación de esta imagen que tiene en este caso el que vemos generalmente las catrinas que son esta representación ya natural de este proceso de la vida y la muerte y que bueno a través de estas imágenes principalmente fueron los que pudimos observar durante estos días que estuvo la exposición y que bueno a la gente le gustó le gustó yo estuve ahí varias veces acompañando en esta exposición viendo primeramente y ya después observando la opinión de las personas y que sin duda alguna les gustó sobre todo yo veía que esta imagen y que fue precisamente la que te menciono los comanches las que más llamaba la atención siendo una de las fotografías quizás de todas las expuestas algo más natural en cuanto al tema del chantolo y que a la gente precisamente le llamó mucho la atención esa imagen y que bueno es bueno que se rescate este tipo de expresiones ojalá se pueda llevar a cabo más seguido en cada festividad de chantolo pero sí que tuviera también esta parte de la cuestión más tradicional de la cuestión de que se mostraran rasgos más más originarios del lugar para que la gente pues se llevara eso se llevara ese recuerdo se llevara esa remembranza de estos de estos momentos tan especiales que el chantolo tiene y que nos regala sobre todo en estas cuestiones de los momentos tan especiales por ejemplo te puedo decir el evento que se hace en Tezapotla es prácticamente un para un fotógrafo es un festín de imágenes y de colores y momentos idóneos para poder captar momentos increíbles allá en Chapulhuacanito ni se diga la cuestión de las comparsas el andar en las calles son momentos idóneos que para cualquier fotógrafo son oportunidades que se pueden manejar para poder hacer este tipo de expresiones pero bueno aquí lo que hay que celebrar es el espacio la oportunidad y bueno ojalá ojalá se sigan rescatando este tipo de espacios para ver el trabajo de estos fotógrafos que son muy buenos todos y que afortunadamente hay fotógrafos nuevos hay fotógrafos emergentes que están teniendo un trabajo considerable y que de esta manera nos representan su visión y ojalá podamos ver más exposiciones quizá no solamente de Chantolo sino de otros temas en general y que la invitación se siga haciendo de manera abierta para que otras personas que son afines a la fotografía y que quizá no son profesionales pero si tienen el gusto por la fotografía pues también tengan la oportunidad de expresar y de exponer sus obras de esta manera para que la gente las pueda contemplar Sí, sí Luis fíjate que definitivamente hay que felicitar a Maricruz y a quienes hicieron posible esta exposición fotográfica que repito debió haberse engalanado con un espacio mucho mejor para proyectarlo pero se involucró dentro de las actividades y la dinámica de este espacio aquí en el Centro Histórico pero finalmente no demeritó porque pudimos ver el trabajo como bien dices de fotógrafos profesionales o de gente que le da el toque artístico a sus obras recuerdo muy bien unas palabras de Lucila Casasola cuando fui a traer a rescatar esas imágenes de Hugo Bremer allá unas fotografías que luego se fusilaron todos aquí y que pues trajimos de allá del archivo Casasola en México ahora el archivo Casasola es propiedad de la nación pero en ese tiempo todavía Lucila era la albacea y nos facilitó las 10 fotografías que por ahí andan rodando de Tamasunchale este antiguo que captó Hugo Bremer y ella me decía que el mundo es escultórico y arquitectónico decía el mundo es música es palabra es luz es sonido es hasta sabor y el trabajo del artista es captar esos elementos y darle permanencia a lo fugaz es una especie de pintor pero con luz aprovechando la luz ahora los equipos digitales e incluso de formación y de intervención son muy diferentes a lo que era la fotografía antaño cuando era todavía un trabajo de alquimistas pero yo recuerdo a grandes fotógrafos que hubo aquí en Tamasunchale uno de ellos que me gustaba mucho es Nato del Ángel Fortunato el señor Fortunato por ahí enviamos un saludo allá en el barrio del Carmen él sacó varias imágenes le gustaba mucho la cuestión del paisaje como era muy apegado a la naturaleza y este al turismo él sacó muchas imágenes me acuerdo del río Claro que yo guardo algunas de esas imágenes todavía por ahí como parte de esa memoria y nos hizo ver los espacios que tenemos aquí en Tamasunchale y que luego no disfrutábamos o sencillamente uno que otro y nos quedábamos asombrados en esas exposiciones que hacía ahí en aquí en un había un banco aquí en la esquina del centro histórico y le facilitaban ahí un espacio para que él pusiera sus fotografías y que decir de los demás fotógrafos allá tenemos a Andrés Ortega a Goyo Quid a Los Santander y a nuestro amigo Fermín Guerra tanta gente que ha capturado esos momentos históricos y los cuales habría que evaluar su obra y si hace imprescindible la necesidad de tener una galería de contar con un espacio nosotros el año ahora en esta pandemia pues estuvimos trabajando con la galería virtual municipal pero como comunicación social no le dio mucho apertura a ese espacio ellos andaban con otras ondas allá y definitivamente hay que echar mano de las nuevas tecnologías para abrir espacios cuando menos virtuales o de acercamiento con la ciudadanía en la obra de muchos artistas sobre todo gráficos porque finalmente a pesar de de las nuevas oportunidades de mejorar o manipular una imagen siguen siendo testimoniales importantes de lo que ocurre en nuestra vida cotidiana y en ese ir y venir del chantolo pues hubo otros aciertos que fue la convocatoria a toda la ciudadanía creo que las nuevas autoridades pues emocionaron mucho y y abarcar quisieron abarcar mucho en esta oportunidad que teníamos de acercamiento con los ciudadanos y enviaron convocatorias a diferentes barrios y colonias para que trabajaran ya es mencionado en el programa anterior lo que sucedió ahí en San Rafael como estuvieron trabajando lo mismo en Los Naranjos en varios callejones vimos adornados pero principalmente en algunos espacios comerciales como el caso de la Canaco porque se le enviaron convocatorias a empresarios también que hicieron la Cámara de Comercio y arregló ahí su espacio y este pero además puso una hizo la famosa entrevista o la conferencia de Juan Barajas donde habla él de lo que es el chantolo profundo el chantolo de 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 Tamazuchal y de la Huasteca Sur él esos son los grandes aciertos en la convocatoria a participar en una fiesta pero que participe directamente al pueblo y en ese sentido también tuvimos oportunidad de de elaborar unas ofrendas a invitación expresa de la señora Emilia Pérez y Eliberto Torres hice tres ofrenditas así muy modestas muy sencillas no son espectaculares pero que han estado y siguen estando ahí en el en el hotel Tamazuchale esta es sobre un cuadro de Leonora Carrington que se titula La Hija del Minotauro tiene varias simbologías y esta es profeso hecho para los amigos como tú Luis Avila que tienen una visión más profunda de las cosas y a interpretar los símbolos que finalmente son la la gran el crisol donde se preserva la gran cultura universal y aquí por fortuna pues tuvimos tenemos este la la vecindad con Gilitla donde está el museo de Leonora Carrington y pues estamos imbuidos involucrados en esa tradición este mágica que por ejemplo la vemos en San Martín la vemos en los barrios y colonias incluso en la vida cotidiana y aquí está una esta está dedicada se la quise dedicar a nuestro amigo Miguel Monroy hombre el me impresionó mucho su 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 estancia aquí en esta existencia en esta vida terrenal y tenemos otras otras ofrenditas son tres ofrendas esta ofrenda está es la petenera el tema de la petenera está hecha es un son arbolitos de la vida y y tiene las imágenes los personajes de las coplas de la petenera y quise que fuera dedicada a los guapangueros pues varios de ellos fallecieron amigos que pues con su guitarra con sus instrumentos musicales nos alegraron entre ellos allá el amigo Mayorga y varios más que pues dejaron esta vida terrenal y también les pusimos y otra que la quise hacer con el concepto de la ánima sola y que me gustaría tener tu comentario Luis comentario como artista como diseñador porque es una es un arbolito de la vida muy sencillo es una es una un ánima un esqueleto que está ahí agarrando la máscara del jaguar pero en la orilla hay dos pájaros que son los pájaros huiznácat que eran los que supuestamente en la cosmogonía náhuatl pues eran los que atosigaban a las almas que andaban errando que no sabían para dónde dirigirse y las picoteaban una especie de pajarracos que había allí que era casi puro esqueleto y y el tema son las mariposas que decían que el alma de los espíritus ancestrales se convertían en mariposas y le puse las mariposas monarcas que casualmente son las visitantes que tenemos aquí y que pues en estos días ya están llegando ya están ahí en los santuarios que por fortuna hay en México y que aquí había algunos remanentes de esa gran migración que existía yo recuerdo que ahí en Soyotla y allá en Caxiapa había algunos espacios donde llegaban las mariposas monarcas ahora pues ya han desaparecido prácticamente pero nos deja la posibilidad de desarrollar plásticamente una fiesta que nos convoca a todos mira así tuvimos tuve la oportunidad de ir ahí a las instalaciones de este hobby del hotel Tamazunchale directamente después de que tú me comunicaste que habías puesto esta exposición me fui inmediatamente para allá de hecho por ahí estuve llevando una crónica de esta situación que de verdad me dejó impactado este trabajo que tú le llamas sencillo yo creo que para todos los demás es un trabajo realmente elaborado en cuestión del material utilizado darle esa forma a ese material que sí puede ser material sencillo pero ya trabajado a través de tus manos y de tu perspectiva de verdad que nos dejaba verdaderamente impresionados en ese momento acababa de llegar Beto Torres ahí al lugar y todavía él no había observado estas obras y también surgía la duda acerca del significado de cada uno de estos elementos que bueno ciertamente con el poco conocimiento que tenemos pues fuimos interpretando cada una de ellas este particular del alma sola que tú mencionas fue uno de los que llama la atención por este significado y que bueno en esta en esta actividad es destacable esta cuestión de los árboles de la vida porque sabemos que tiene mucho significado más allá de una presentación o de una cuestión de darle esta forma estética pues un árbol de la vida representa un ciclo el ciclo de la vida y la muerte esta cuestión circular que por eso es que predominan en este tipo de obras y que bueno en esta particular de el ánima sola es algo que realmente nos dejó impresionados por la forma que tienen sobre todo por estos colores y de la forma en la que adecuaste el tema del chantolo en la obra en esta obra directamente que tiene que ver con este proceso de la vida y la muerte las incrustaciones de estas mariposas con esa visión surrealista con esas cabezas de calaveritas dándonos completamente por entendido que forman parte de este proceso y que sí de hecho son esas almas que se convierten son los elementos que trascienden entre el plano terrenal y espiritual y que bueno fue una de las obras que tuvimos ahí el gusto de poder contemplar con estos ornamentos chantoleros y que definitivamente definitivamente entraba completamente en el tema las estuvimos observando a detalle porque sabemos que de tu obra hay que verlas a detalle más de una vez para poder ir observando yo creo que en cada una de las vueltas que le demos a una de tus obras le vamos a encontrar un personaje o algún significado distinto y es lo que se da en estos en este tipo de obras bastante surrealistas que tiene detalles al por mayor el hecho de ver la otra obra del guapango del arbolito de la vida de la petenera también es una obra que hay que analizar punto por punto y que a lo mejor para los que no conozcan o que no estén muy asidos al tema del guapango ya cuando van observando el significado de cada uno de los elementos pues ya lo relacionan directamente con este con esta manifestación cultural el caimán por ahí el camarón la petenera y que son elementos propios del guapango y que de esta forma se integran de una manera pues de verdad muy distintiva a mi llamó la atención sobre todo el colorido y las formas las formas de estas figuras que yo te aseguro que si un niño ahorita de 6, 7 años las viera las quisiera ahí tener para poder jugar porque parecieran que son figuras que uno puede tomar y poderlas manipular de una forma distinta y que bueno están integradas de igual forma lo mencionaba esta cuestión de los arbolitos de la vida pues son este ciclo esta forma circular que nos representa este proceso y bueno realmente una obra que para todos los huastecos yo creo que es muy representativa ver todos estos elementos de esta forma y no es normal esta cuestión de trabajo que está basado en la cuestión de varios elementos principalmente en la cartonería no es normal poder distinguir obras de este tipo porque muchas veces llegamos a ver obras en cuestión de lo que se le llama dos dimensiones quizás o trabajos más planos y que ahora vemos este tipo de obras pues prácticamente con volumen con texturas que indiscutiblemente te hacen observar detalles te hacen querer manipular estas formas que vemos ahí y que bueno en cada rinconcito de la obra encontramos detalles y bueno que decir de la última obra que tienes ahí que nos explicabas precisamente que tenía que ver con este significado de Leorena Carrington de una de sus obras y que bueno es una obra esta de La Hija del Minotauro que es una obra totalmente surrealista y que seguramente mucha gente si tiene oportunidad de ir a observar las obras quizás no entienda de primera forma el significado que tiene pero ya conociendo parte de la historia de esta artista y por supuesto viendo a detalles los elementos que tiene esta composición realmente yo creo que es una de las obras que la gente le va a gustar mucho y que bueno es una obra totalmente surrealista una obra que tiene que ver con mucho del folclor que es el chantolo el chantolo sin duda es una fiesta surreal en este proceso de idealizar y darle forma a la muerte a todos los elementos que conforman el chantolo y que bueno sin duda alguna este tipo de obras pues enmarcan estos festejos y que bueno anteriormente pues ya hemos visto obras tuyas en estas fechas del chantolo particularmente ahí en este espacio del hotel Tamazunchale que hay que reconocerlo también por parte de sus propietarios son gente que está comprometida con las cuestiones culturales en nuestro municipio que son gente muy dada a poder dar facilidades para realizar este tipo de manifestaciones culturales y que son gente que celebra de buena manera todas estas cuestiones incluso más allá de tus obras por ahí podemos observar que decoran con figuras de catrinas calaveras que incluso este año ahí en el hotel Tamazunchale se hicieron algunas dinámicas que tenían que ver con el festejo del chantolo y poder favorecer a sus clientes por supuesto y esto es realmente muy emotivo muy emotivo poder ver este tipo de expresiones en diferentes puntos de Tamazunchale porque luego la gente cree que solamente es obligación de los ayuntamientos generar los espacios y las actividades para que la gente tenga algo que ver y en esta ocasión como tú lo mencionabas se presentaron diferentes puntos de atracción para el municipio y que tenían que ver directamente con la participación ciudadana la participación del sector privado también y que bueno lo vimos con la conferencia esta plática que tuvo Juan Barajas con la Canaco vemos esta obra tuya aquí en el Hotel Tamazunchale allá en San Rafael también el apoyo de los vecinos para esta actividad de ornamentar su puente y hacer una actividad lo mencionaba yo el recorrido del ahogado allá en Los Naranjos los vecinos que se organizaron para hacer ese espacio para gestionar ese espacio y que representó un espacio muy importante en esta cuestión de estos murales que se realizaron ahí de verdad muy impactantes muy bien hechos todos los trabajos muy bien realizados y que le da otro dinamismo a Tamazunchale son espacios que seguramente se van a ir conservando y que en años posteriores pues se van a ir ampliando incluso estos ideales allá en Buenos Aires también reconocer la labor que se está haciendo y que se ha iniciado este año para ir contagiándose de toda esta actividad chantolera que se da ya en diferentes puntos del municipio y que bueno allá en Buenos Aires también se inició ya con algo pues todavía muy modesto pero sí ya con la idea de que año con año vaya creciendo en la cuestión de ornamentar en la cuestión de festejar de hacer partícipe a todos los vecinos y que felicito a nuestra buena amiga Arcelia Castro que es la que ha iniciado con esta situación ahí en Buenos Aires ahí en la Montes Pirineos y que la idea es contagiar a toda la gente para que se haga partícipe de todo esto y bueno que decir de uno que también anda ahí haciendo sus situaciones de celebración y de festejar esta cuestión de chantolo pues mira ahora hemos iniciado con esta cuestión del trenecito chantolero que también por ahí tuviste la oportunidad de ver fíjate que ya me ganaste hombre pero yo te quería hacer la pregunta fíjate que el día 22 es el día internacional de la promulgación de los derechos de los niños el 22 de noviembre entre las efemérides afortunadas de este mes y pues qué bueno que tú tienes tuviste esa visión hombre a pesar de tu este de tu raíz metálica y underground que tienes y que te distingue pues con los niños te has identificado mucho a través de ese proyecto de los Crazy Kids y quisiera ver cómo le fue al primer maquinista ahí del tren chantolero y qué esperamos para navidad porque yo tuve la oportunidad de verlo y los niños incluso ni se querían bajar que estaban ahí muy abarrotados en esta en esta propuesta muy especial que se dio aquí y cómo te fue platícanos sobre esa experiencia Luis mira de verdad fue un proyecto que primeramente quiero agradecer a la gente que me apoyó porque la idea era realizarlo hasta diciembre realizarlo hasta diciembre pero bueno con toda esta emotividad con esta algarabía que ya se sentía del chantolo pues quise hacerlo desde este momento y que bueno solo no hubiera podido de verdad porque pues también lleva a su cuestión de inversión de gastos y que recurría al apoyo o sea hice una convocatoria abierta para que quienes me quisieran apoyar y hacer un intercambio en cuanto a los servicios que yo brindo y me apoyaran a hacerlo pues mira de forma inmediata tuve respuesta y por esto agradezco a mi buen amigo Salvador Reyes Román quien fue de los primeros que levantó la mano y me dijo sabes que yo confío en tus proyectos ahora le ahí está también a a Gertrude Núñez allá que tiene su negocio en San Rafael precisamente de promoción turística también me dijo va el buen amigo Ramón Matías el profe Ramón que también es un activista incansable de cuestiones buenas y de valores en Tamazunchale órale también me apoyó también a por supuesto Farmapronto Tamazunchale que también es muy un un comercio local que que de emprendimiento que apoya mucho estas tradiciones sin dudar algunas y que también nos apoyó en ese sentido también apoya gracias a nuestra amiga Toñita Mancera que tiene su consultorio aquí en el centro de Tamazunchale que también quiso apoyar no dudó en apoyar y que quiso ser partícipe de esto pues adelante y por supuesto también a Conchita Cruz amiga también que tiene su estética allí en San Rafael y también quiso participar y nos estuvo apoyando y por supuesto a nuestra amiga Cintia Esther Martínez ahí la flamante presidenta del comité ejecutivo de revolución social progresista que también quiso apoyar y que bueno ya con ese apoyo que tuvimos de parte de ellos le dimos adelante poco a poco avanzando a contratiempo sí para tener todo listo y que bueno una vez teniéndolo listo y empezando a rodar primeramente ahí en Buenos Aires haciendo las pruebas y todo un éxito total nada más con la pura prueba por supuesto los primeros en disfrutar mis hijos mis sobrinas que muchos de estos proyectos están pensados en ellos y que empezamos a rodar aquí en Tamazún Chale y luego luego se generó esta expectativa y por lo cual también agradezco a Tamara a Tamara García quien está al frente de la elección de turismo que incluso antes de yo comenzar con todo esto y que empezaba con esta idea de promocionarlo pues fue la primera que me llamó y preguntarme qué facilidades yo ocuparía para realizar esta actividad ahí en el centro de Tamazún Chale y que incluso pues fue parte de las actividades lo integró en las actividades lo cual nos dio mucha felicidad porque la idea de que tomen estas iniciativas ciudadanas dentro de estas actividades pues es algo que motiva a seguir adelante y te digo empezamos con actividades y realmente una respuesta impresionante por parte de los niños organizamos algunos viajes ahí en Buenos Aires algunos paseos con una respuesta excelente la idea era venirnos al centro estar haciendo los paseos acá pero lamentablemente por esta cuestión que hubo de gran cantidad de vendedores gran cantidad de gente y bueno teniendo la tarima aquí al frente pues sí con toda esta congestión pues no se pudo realizar los espacios más que el día que estuvo programado como parte de las actividades que fue la caravana chantolera y por supuesto los paseos el día 31 realmente una respuesta increíble por parte de la gente emocionado los niños y los no tan niños también se querían subir pero bueno la idea principal es para los niños en un ambiente que me gustó mucho sobre todo de respeto y que la gente participó en el sentido de que pues bueno en una actividad en el centro sabemos que la congestión de gente es muchísima a la par de esta actividad hubo un concurso de disfraces y luego una guapangeada entonces la cantidad de gente era impresionante pero cuando dimos las indicaciones del lugar de partida y de llegada del trenecito íbamos a necesitar que la gente abriera espacio mira sin dudarlo la mala gente oía el pitido del tren y se hacían un lado igual para llegar los elementos de tránsito también apoyándonos muy bien y bueno esto realmente fue algo increíble que como experiencia y bueno con esto que andamos con las botargas también presentamos nuestra visión de nuestra calaverita chantolera realmente fue muy emocionante cantidad de fotos impresionante que la gente nos solicitaba la gente se quería subir esta misma actividad la hicimos ahí en San Rafael también ahí se llevaron a cabo estos paseos por invitación de nuestra amiga Gertudy Núñez quien organiza toda esta cuestión de la ornamentación del puente peatonal y que también ahí los niños se desbordaron en alegría para poderse subir al trenecito chantolero que bueno ya con esta cuestión de poder dar un espacio un espacio dedicado para los niños pues es como surge esto y que bueno finalmente los días nos quedaron cortos para poder hacerlo pero si ya con la noticia sin duda que en diciembre estaremos de vuelta estaremos aprovechando este receso para poderlo darle darle la vuelta al trenecito darle otra perspectiva y decorarlo de acuerdo ya a las festividades decembrinas y que bueno precisamente con este éxito que ha tenido pues esperamos y seguramente así será porque ya hemos platicado precisamente con ayuntamiento en este caso con Tamara que es la directora de turismo para que en estas próximas fiestas decembrinas pues más allá de tenerlo como una actividad individual forma ya parte de la ornamentación o este espacio que se da ahí frente a la plaza de esta decoración navideña para que la gente tenga oportunidad de manera en estos días que se vienen de fiestas decembrinas pues de subirse de pasear a los niños sabemos que les gusta mucho la verdad a mí me llamó la atención esta situación porque a pesar de que nos faltaron algunos elementos por ahí para poderlo ornamentar los niños se emocionaban buscaban el espacio y esto quiere decir que es un proyecto que ha tenido este éxito y que sin dudar algunas con el marco de toda esta fiesta que se da de la alegría del color de la música de las fiestas decembrinas esperamos esperamos tener el espacio para poder llevar a cabo esta actividad llevar alegría con los niños que no deja de ser una actividad de emprendimiento si es una actividad de emprendimiento en la que pues es a lo que nos dedicamos a la diversión y entretenimiento de los niños pero que también tiene un significado de llevar esta alegría de buscar estos espacios distintos para que la gente también tenga esa cuestión de emotividad mucha gente me preguntaba oye puedo subir a mi niño al carrito aunque sea para la foto subas y le digo no hay ningún problema oye que para el transito sí o a mí personalmente con la cuestión de esta botarga o sea la idea es esa la idea es generar este espacio de interacción este espacio amigable que los niños se sientan este carrito en particular yo siento que por su composición por su forma no sé que sea pero tiene un atractivo impresionante para los niños yo creo que creen que es un carrito de juguete pero es un punto de atracción para los niños impresionante se quieren subir se quieren manejarlo y por supuesto ahí está la oportunidad es algo que para nosotros nos emociona mucho que la gente quiera disfrutar de esto que nosotros realizamos y que te digo gracias al apoyo de estos patrocinadores y con el apoyo de la dirección de turismo pudimos realizar una actividad totalmente gratuita para que toda la gente se divirtiera y bueno esperamos ahora en diciembre también tener una fecha especial para poder realizar estos paseos de manera gratuita y por supuesto también los demás días pero ya en una cuestión de emprendimiento y que nos dé este resultado yo creo que sería algo formidable para Tamosunchale tener esta actividad y ojalá de verdad se pueda dar la oportunidad de ahora en diciembre realizar estos paseos pues por lo pronto felicitarte por esa innovación y sobre todo por enfocar tu atención a los niños y los no tan niños porque el Guzo se quedó con las ganas todavía mi hermano Guzo de checar bien el trenecito como estaba de quererse subir y yo no no es que este no es las botargas van adelante pero ojalá ahora en diciembre haya oportunidad que los niños disfruten y de hecho pues esta puede ser una actividad permanente luego el día del niño hablamos de de los momentos de de la promulgación de esa de los derechos de los niños estamos ahí hombre de 22 de noviembre y habrá fechas para que los niños sobre todo disfruten un ratito con toda la seguridad del mundo y sobre todo innovando estos espacios y hemos platicado ya lo que ha pasado aquí en Tamazuchal en Tamán pero creo que en esta ocasión nos quedamos un poquito cortos en lo que sucede en Chaculhuacanito y en ese aquel arre de insepultos de resucitados de gente que este atesora esta gran tradición pues tuvimos por ahí una entrevista muy buena con el profesor Valdemar Horta López y yo creo que esa estará pasando se estará difundiendo en la en ahora en vivencia informativa el programa para que la gente vea en su contexto sin recortes ni nada lo que dice en voz viva ahí este el expresidente municipal de Tamazuchale profesor Valdemar Horta López pero donde a nosotros nos consta que en Chaculhuacanito no solo en el hogar de de Valdemar sino en todas las casitas por humilde que sean preservan esta tradición tú tuviste oportunidad de ir a Chaculhuacanito de darte una vuelta o de evaluar qué es lo que se realiza ahí porque ahí está el chantolo profundo ahí está el chantolo que tiene las raíces náhuatl por la influencia de la este de la huasteca hidalguense que es toda una tradición grande allá la gente de Huejutla de San Felipe la gran vecindad de Chaculhuacanito con esos lugares y que se ha traducido en una en un sincretismo muy importante aquí vemos la la el domicilio de Valdemar con su familia ahí haciendo la ofrenda recordamos a doña Eva recordamos a papá de Valde hombre un personaje que pues todo el tiempo muy muy aplicado en materia de lo que significa esta oportunidad de disfrutar la existencia y yo el año pasado fui a a querer ver al Valde por ahí pues estaba la pandemia en pleno pero me sorprendió que su casa estaba abierta y podía entrar uno a este a ver la ofrenda incluso yo hasta vencí la tentación porque había unos tamalitos ahí todo pero dije que tal si nos están checando a través de una cámara por ahí especial o de algún satélite como dicen pero parece ser que esa es la tradición en Chapulhuacanito que la gente disfrute en familia de las ofrendas y de lo que es esta esta aportación cultural tan importante para la fiesta de Chantolo viviste ese evento ahí en Chapulhuacanito la fiesta de Chapulhuacanito Luis o como te enteraste de lo que pasó ahí en ese lugar no claro que si por allá anduvimos es una cuestión también tradicional para nosotros mi esposa es de ahí su familia es de Chapulhuacanito y bueno año con año también hacen su ofrenda esto que vemos en casa de Valde es algo muy natural en los domicilios de Chapulhuacanito que se abren las puertas de las casas para que se haga esta ofrenda y para que la gente los amigos la familia pase en estos hogares que tienen las puertas abiertas para que cada uno de ellos puedan realizar estas ofrendas en el caso principal pues colocar los platillos que degustaban nuestros bueno sus familiares fallecidos Valde pues sabemos siempre presume ese mole con arroz y con tortillitos que a su papá le gustaban y que bueno así como lo mencionas él hace esta ofrenda de puertas abiertas y que te digo es algo muy natural hay en Chapulhuacanito ahí con la familia de mi esposa es un algo muy tradicional que se hace la ofrenda se hace el camanali llegan las comparsas llegan las personas a hacer el camanali se saumea todo y ya posteriormente al camanali pues viene esta parte de que las comparsas ahí del barrio de la Cruz empiezan a hacer sus bailes ahí frente al altar ¿no? al son del trío que también llegan ahí y que se vuelve algo como un convivio es un convivio donde empiezan a llegar la gente de los alrededores la familia y todos a convivir con lo que se prepara en estas ollas espectaculares de tamales arroz adobos y por supuesto las aguardientosas que no faltan y que esto realmente se vuelve una fiesta en Chapulhuacanito el día 2 sabemos que Chapulhuacanito es un lugar de fiesta total estos días pero especialmente el día 2 cada quien está en sus casas haciendo este tipo de ofrendas donde empieza durante la tarde esta caminar este andar en los diferentes hogares para ir ofrendando y que bueno sin duda alguna es un significado muy especial para la gente de ahí sobre todo en estos barrios tan distintivos que tienen y que te digo las comparsas andan en cada uno de los hogares ofrendando haciendo los rituales y que es algo un ambiente diferente a lo que se vive por supuesto en zona urbana y en cualquier otro lugar realmente a nosotros nos gusta mucho ir a compartir estos momentos en aquel lado y que bueno ahora definitivamente nos quedamos ahí en Chapulhuacanito porque te digo durante el día se vive estos momentos tan íntimos tan personales mucha gente aprovecha para irse al panteón también y bueno ya conforme va cayendo la tarde es indiscutible que en Chapulhuacanito exista actividad durante la tarde noche y así lo fue con esta demostración de comparsas que se dio ahí en Chapulhuacanito que de verdad me emocionó bastante primero por la gran respuesta de la gente la respuesta de la gente propia de Chapulhuacanito y por supuesto mucha gente de fuera de otros estados que abarrotó la plaza de forma impresionante el kiosco principal llenísimo y que pues existía esta duda al no hacer convocatoria de un concurso abierto pero es que es una cuestión tradicional y es algo que a mí de verdad defiendo mucho y me gusta que se preserve porque más allá de que ahora el chantolo se convirtió en una cuestión de una de un llamado a ver qué municipio atraía más gente o que o que si se medía el éxito por la cantidad de gente que iban a tener o la cantidad de premiación que se iban a tener y que bueno atrajo sobre todo esta cuestión más ornamentaria esta cuestión de generar un chantolo quizás más vistoso por la cuestión de las comparsas más carnavalescas estas situaciones allá en Chapulhuacanito no se andan con rodeos allá lo tradicional es lo bueno allá fuera de sus actividades que son secundarias y que también ya se han vuelto parte de una tradición como esta cuestión de mi chantolo y esas cosas lo indispensable son las comparsas es este duelo interno que se da de forma natural entre los barrios aunque todos son amigos son unidos pero para esta cuestión del chantolo entre comparsas pues tienen su celo y cada uno trata de hacerlo de forma espectacular respetando siempre la tradición y es algo que me maravilló de Chapulhuacanito que no se andan con este tipo de cosas de que a ver si ahora le metemos una cosa más de carnaval para llamar la atención ahora le metemos otras máscaras no realmente ellos siguen utilizando y preservando lo natural estos coles el cole mayor quien es quien dirige la comparsa los diferentes coles que tienen la representación de personajes de esta cultura el borrachito el colotero la panadera todas esas personas el payasito ahí están dentro de las comparsas los diablos ni que decirlo y que cada una de las comparsas lo ejecuta de manera impresionante esta presentación te digo que fue una demostración pero la gente estábamos emocionada con lo que veíamos y te digo a la par vimos por ejemplo una escena que hizo el barrio de San José que hacen esta representación muy típica el chantolo si en esta cuestión de las comparsas pero que hacen una representación natural desde principio a fin presentándonos el arco con el canario como música de fondo esta presentación y después hacen este ritual de una boda huasteca con todos esos personajes bailan el vals algo verdaderamente que nos conmovió muchísimo y que los visitantes que no conocían o que estaban acostumbrados nada más ver a las comparsas bailar las diferentes canciones se llevaron algo muy exquisito al ver esta emotiva representación y también por supuesto yo mencionaba la participación de la comparsa Cempasúchil así son llamadas esta comparsa de reciente creación creo que tienen un par de años apenas también ahí del barrio La Colonia en Chapulhuacanito y que de verdad me dejó muy emocionado también por la capacidad que tienen de bailar algo muy tradicional es obvio que eso no está ensayado no es una cuestión que realizan para poder realizar un espectáculo ellos lo hacen por una cuestión tradicional por una cuestión natural y que de verdad me dejó impresionado la forma en la que ellos también hacen esa representación le dándole cabida incluso a mujeres a sus comparsas que tampoco es algo muy común vestidas de Catrinas veíamos a sus personajes principales me llamó la atención algo que yo no había visto la cuestión de su cole mayor una caracterización muy importante muy tradicional sí pero le agregó unos elementos naturales también que le dieron otra perspectiva su máscara de cole mayor me gustó esa dualidad que tenía no era una máscara común de cole también muy bonita y por supuesto la presentación de sus diablos ni qué decirlo es algo que me gustó mucho de verdad y me gusta mucho vivir este tipo de fiestas allá en Chapul por este ambiente natural que se da este ambiente que para nada es acartonado es una cuestión natural y que esta cuestión de la ofrenda de verdad es algo muy conmovedor te digo se da esta oportunidad para que la gente conviva en este caso yo recibí a mi visita de Ciudad Valles primos que vinieron a celebrar el Chantoli y lo primero que me dijeron queríamos ir a Chapul allá con tu esposa y por supuesto la familia siendo anfitriones de manera increíble atendiéndonos de manera fenomenal algo que no nos paró fue la boca de tanto masticar una cosa tras otra hasta llegar el momento de las comparsas en la noche y realmente un espectáculo que ellos se llevaron muy emocionados por lo que vieron sin dar algunas no le pide esta demostración no le pidió nada a cualquier otro concurso que se haya realizado en la Huasteca y te digo resalta precisamente que haya sido una demostración algo natural que estas comparsas le regalaron a todos los presentes y que realmente se llevaron algo en el corazón y con emocionados de volver a Chapulhuacanito para celebrar en grande el chantolo si Luis mira desafortunadamente el tiempo se nos está terminando pero yo quisiera que no pasáramos por alto el saludo a los amigos ahí en Chapulhuacanito empezando pues por siempre el bien recordado Valdemar Horta López hombre ahí está con su familia con la señora Nati y con sus hijos nos regalan estas imágenes propias de lo que es la tradición ahí que se preserva en Chapulhuacanito también el cordial saludo para el tío hombre el tío que siempre se está reportando por aquí que nos ve el tío Tocho saludos maestro Tocho por ahí donde haya pasado el chantolo aquí si se le quiere él estima y se le recuerda bien y qué decir de los ausentes hombre entre ellos muchos jóvenes que se fueron con el COVID pero uno de los más que más tenemos en la memoria es el ingeniero Sumaya el creador de ese ícono de Chapulhuacanito que es el kiosco en forma de chapulín ahí está hecho pues falleció lamentablemente se nos adelantó también mi compadre Noradino hombre el Noradino se fue y varios amigos que tuvimos que despedir de alguna manera aunque sea en la memoria porque no había ni forma de rendirles el duelo tradicional y en ese sentido quiero hacer extensivo también nuestra solidaridad con los amigos del cuarto poder ahí por la muerte de un paisano ahí de marcombre una leyenda en el periodismo porque pues él fue de los primeros que se aventuró a llegar hasta San Luis Potosí a picar costillas allá y a dejar presencia de la huasteca allá en la capital del estado yo recuerdo a Pedro Félix como lo estimaba y a varios que son son los las bestias sagradas del periodismo ahí en San Luis Potosí lo tenían en gran estima a Marco Hernández que este pues fallece y deja un gran vacío en lo que es la comunicación y pues creo que los medios nos hemos sentido poco tristes también con la partida de don Beto Ávila que también se adelantó fue ya él ya ya tenía una edad muy avanzada pero nos dejaba nos impresionaba con su lucidez y toda la trayectoria de vida periodística sobre todo y su forma de abordar los temas que eran bastante particulares y sus medios y el otro pues Chalino Rodríguez allá en Huejutla también él con una revista ahí la revista Huasteca que es toda una tradición ahí en ese lugar no solo en la Huasteca Hidalguense sino en todo el estado y donde constantemente teníamos información de lo que pasa en esos lugares en esos pueblos vecinos que pues por fortuna tenemos para enriquecer nuestra memoria y nuestro patrimonio cultural para todos ellos nuestro reconocimiento nuestra solidaridad y pues algo con lo que podamos despedirnos yo quisiera hubiera querido que pasáramos algo de Gilitla hombre del Chantolo en Gilitla como se vivió porque pues lo tuvimos que pasar por alto pero creo que las imágenes son interesantes de lo que hemos visto aquí en este a través de la barra de programas de Tamas Visión Así es Gilitla haciendo su parte en estos festejos de Chantolo y ojalá tengamos la oportunidad del próximo programa de hablar algo de lo que se dio ahí en este homenaje que también se le brindó a diferentes íconos de Chantolo incluso a Lorona Carrington la vimos en forma de Catrina como elemento principal ya de esta gente ahí en Gilitla y que bueno de manera distinta podemos mencionarlo a lo que se celebró acá en la Huasteca en esta parte de la Huasteca Sur Gilitla haciendo su aportación como punto céntrico del turismo y que bueno ahí la tenemos a Leonora Carrington y que nos presentó diferentes estampas durante estos días de Chantolo este mural que se realizó ahí en el suelo en la plaza en esta celebración y que también representa un punto de vista particular del artista porque mucha gente dice bueno que tiene que ver con el Chantolo con la muerte pues de hecho es igual como lo hablamos con tu obra es un círculo es el círculo de la vida es la dualidad la luz y la oscuridad el sol y la luna que representan también este proceso de la vida y la muerte pero les digo es parte de la cosmovisión que tiene el artista y que lamentablemente pues se tuvo que retirar de forma inadvertida por esta cuestión de que estaban programadas otras actividades pero Gilitla haciendo su parte sin duda alguna algo que la gente que tuvo oportunidad de asistir vivió de forma muy emocionada siendo partícipe de estas cuestiones y festividades de Chantolo que sin lugar a dudas cada rincón de la Huasteca siempre siempre será buscado siempre será asediado por los visitantes para ver algo de lo que se vive en estos días y que bueno Gilitla no se quedó atrás lució de manera espectacular y bueno eso fue lo que se pudo observar en estos días allá en Gilitla al igual que en todos los municipios y de verdad todavía estamos muy emocionados de todos estos ecos que se dieron del Chantolo en la Huasteca que sin lugar a dudas perdón va a repercutir en una gran promoción para el próximo año y que bueno esto deja una obligación importante y responsabilidad a todos los ayuntamientos para celebrar y considerando mucho antes mucho antes no hablamos de un mes dos meses antes tienen que considerar todo esto mucho antes para realmente hacer la fiesta tan grande como la gente lo quiere y sobre todo por los visitantes que ya se han generado una expectativa mayor acerca de esta fiesta y que bueno esperamos ya no dure cinco días esperamos dure mínimo una semana ¿por qué no todo el mes? porque realmente el Chantolo es la fiesta grande en la Huasteca Potosina Tau si mira estos personajes son especiales porque por ejemplo ahí está Leonora pero también está Pedro Rosa está una la calavera el esqueleto de Edward James y varios que son son personajes habría que interpretarlos como bien dices y esto es la conjunción del sol y la luna a través de la vida y la muerte una representación artística efímera porque ese es el carácter de los murales estos murales que se hacen en el suelo con la serrín que son para que la gente camine por ellos y transite y pues ya se pierden pero mira aquí vemos el Pedro Rosa hombre el autor del Carreque ahí con echándose su estilazo y acá pues a su a su perico inseparable de Edward James que es otro y acá la salvadora de Gilitla hay una historia muy interesante sobre esta señora y que decir de Leonora Carrington creo que hemos cerrado bien Luis este pues es un gusto tenerte aquí la voz joven dice Jaime caramba que envidia pero este finalmente que bueno que te sumas a este proyecto inacabado y le deseamos todo tipo de parabienes allá a Anita y a y a don Jaime hay hambre cuídense mucho porque las cosas este pues la vida sigue y hay que echarle todos los kilos y aquí vamos a estar primero Dios el próximo martes esperar que la gente por supuesto tenga un buen fin de semana se la pase bien abríguense porque acaba entrado tu ofrete fío está fresquecito y bueno después de estar una semana pasada llena de fiestas totalmente de algarabía en todos lados ahora pues este fin de semana a descansar un ratito a gozar este fríecito y por supuesto a seguirle con el recalentado a los tamales y del chocolate así es que que tengan un buen fin de semana nos vemos en la próxima edición eso listo deportes noticias actualidad familia familia comunidad samastición la imagen de nuestra huasteca